¡Hola chicos! Bienvenidos un primer domingo aquí a mi canal Sí, no subí vídeo el martes porque he cambiado la fecha de subida a los domingos Ya os dije en el último vídeo que me estaba pensando si cambiaba la fecha de subida de los martes a los domingos Y pues sí, al final lo he hecho porque pienso que los domingos es como el día más relajado de la semana Y pienso como que la gente tiene más tiempo de ver los vídeos y todo este tipo de cosas Y para la gente que no me conozca, ¡Hola! Yo soy Ale Sánchez, encantado de conocerte Espero que te gusten mis vídeos y si te gustan pues suscríbete Dadle a me gusta al vídeo chicos si este vídeo os gusta Y tenéis todas mis redes sociales en la cajita de info El vídeo de hoy se trata de mi colección de fundas del iPhone Tengo aquí todas las fundas en una caja Y pues no me enrollo más, empecemos con el vídeo Esta es la primera funda que saco Es evidente para qué es la funda Y es una funda de agua Me la compré en los chinos Sí, es un poco peligrosa esta funda Y no me acuerdo cuánto me costó Creo que me costó como unos 5 euros Y la he metido en piscinas y cosas de estas De momento no ha pasado nada Y esperemos que no pase nada Aunque me da miedo usarla y por eso no la suelo usar nunca Luego tengo este bumper de aquí Vale, aquí se verá mejor Que es un bumper de Mickey Y un bumper que significa pues que no tiene nada Sino que es simplemente que recubre los bordes del móvil Y lo vi en una tienda a 5 euros Sí, sé que nadie presta a uno Pero no sé Me la compré Aunque nunca la suelo usar Al ser de silicona Al meterlo en los pantalones vaqueros Puede ser reparo un poco Y las orejas también dan un poco el coñazo Luego tenemos esto de aquí Que está bastante destrozado No lo uso para nada Es otro bumper Como podéis ver Aquí está muy pero que muy roto Mirad esto Y es otro bumper que me lo regaló una amiga Aunque no lo uso para nada Porque como podéis ver Está súper pero súper roto Luego tengo esta funda de aquí Que esta funda de aquí realmente es transparente Pero lo que pasa es que como sabéis La funda es transparente Se pone una amarillenta a causa del sol Lo que hice Una especie de DIY ahí Extraño La pinté así de azul Y se me quedó mal Porque si se puede apreciar ahí Tiene como pintaditas azules entre los medios Y está bastante pero bastante mal Y la funda como ves Es como una especie de filtro naranja O amarillo o yo que sé Es horrible Y esta funda pues la debería tirar Luego tengo esta funda de aquí Que me la compré en el H&M Y si todavía sigue estando la funda Y no sé si es tan dorada Y como veis es una funda que tiene dos partes Tú metes el móvil aquí Luego lo cierras y el móvil se queda súper pero súper cubierto Protege el móvil bastante bien Aunque es una funda muy pero que muy sensible Es decir que con nada se raya Y ahí os veis a vosotros mismos Esta funda me costó Uno Seis, siete, ocho euros No sé Por ahí Luego tengo esta funda en roja de aquí Que me la compré Es muy pero que muy básica Es una funda en roja normal Porque ahora voy a enseñar la primera funda que me compré Cuando tuve el móvil que me la compré Más que nada por necesidad de tener una funda Para que si se me cae el móvil pues Ya sabéis como somos las personas Cuando tenemos los primeros días el móvil Que somos súper cuidadosos Y luego ya somos los más desastrosos del mundo Y pues la primera era una funda como muy grande Y pues me compré esta Para tener una funda que fuera más pegadita al móvil Me costó un euro cincuenta en el chino Luego tengo esta de aquí Que es malísima Es de Bershka Y es horriblemente mala Porque no sé si se podrá ver Pero ahí tiene esto rojo Y tiene todo el contorno sucio Y por aquí también tiene rojo Vale Yo no tengo ni pantalones rojos Ni pintura roja Ni absolutamente nada rojo A ver si algo tendré rojo me imagino Pero nada que afecte a la funda Y yo no entiendo como han salido estas cosas rojas de aquí Y la funda está hecha un desastre Por los bordes está como súper sucia Desde que la tuve como las dos primeras semanas Ya empezó a ponerse así Aquí está peladísima Fatal, fatal, fatal Encima que es una funda de estas de porquería Es de las duras estas que se parten con nada Y pone impulsif Y me costó cinco o seis euros Esta me gusta muchísimo Tengo que ponerla un poquito así Para que no de las fleas así Y como veis es como una funda como metal Y es una funda un poco gordita Que hace el móvil como más gordito Y eso me gusta a mí Esta creo que es una de las fundas Que más me han gustado de las que he tenido Y me ha valido más la pena Y me salió como unos cinco euros Luego tengo esta funda de aquí Otro desastre de la vida Me la compré por el express Me costó como ochenta céntimos A ver que se podía esperar De una funda de ochenta céntimos De plástico súper fino Vale, la funda originalmente El color es esta azul Y antes la funda era súper pero súper bonita Y le tuve que pintar esto Porque, a ver, ¿qué pasó? Pasó al igual que la funda del Berka Empezó a ponerse con rayas rojas Yo no sé de dónde salen las rayas rojas Pero como veis Mirad Cómo estaba la funda Y no sé por qué se pone así Y pues la pinté por encima Para ver si podía reutilizarla o algo Pero yo esta funda antes la cogía Y tenía la manía de ponerme a hacer así Como veis se dobla esta parte de ahí Y ahora cada vez que la pongo en el móvil Es como que esta parte de aquí Como que se queda abierta Porque yo cuando la vi por internet Pensaba que era funda más tipo plástico Más, no plástico Sino más tipo silicona Y no es un plástico de mierda Luego tengo esta de aquí Que es un Minion Que esta es la que os digo Que fue la primera que me compré Me la compré porque Aparte de que me gustaba Lógicamente porque no me voy a comprar Una funda que no me guste Pues me la compré también por necesidad Esta me costó como cinco euros Creer Hace el móvil como más grande Que eso me gusta a mí Aunque es un poco agultada A los bolsillos Es un poco difícil de meter En los bolsillos Porque es de silicona Pero está bastante bien Porque como veis Es una funda bastante Pero bastante gordita Y tiene estos cuadrados aquí Que hacen que el móvil Si se cae Pues tenga menos impacto De la caída Y ya llegamos a la última funda Que esta funda no es mía Sino que realmente Yo tengo una funda transparente Pues la funda es una funda transparente Básica con los bordes Y el borde de la cámara plateado Así simplemente Y esa funda se la dejé a una amiga Y entonces mi amiga me dejó esta funda de aquí Que es de esta de purpurina Que me encanta Pero me flipa Esta funda es dos veces el iPhone 6 Dos veces el iPhone 6 Y esta es actualmente la que estoy usando todos los días Y pues no sabría deciros de dónde es Porque sé que es comprada en Ibiza En una tienda de Ibiza Pero no tengo ni idea de cuál Ni absolutamente nada Pues nada chicos Espero que os haya gustado mi colección De fundas del iPhone 6 Tenéis por aquí para suscribiros Y por aquí para ver mi último vídeo Hazle un me gusta al vídeo Y tenéis todas mis redes sociales En la cajita de info Así que nos vemos la semana que viene Y acordaros que es domingo La semana que viene Chao